Los fanáticos de los rojos de Cincinnati agotaron en minutos solamente las entradas y las camisetas de Eli de la Cruz. Así es, los fans de los Rex compraron los boletos y la camiseta de última hora solo para ver el debut de la Cocoa Eli de la Cruz como también la apodan al mismo. Así es señores, gracias por ser parte de esta gran familia de la Anción MVP de Orventura. Les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Incluso señores, las boleterías colapsaron. Así mismo como ustedes escuchan, colapsaron las boleterías y esto fue un caos desde que se anunció el debut de Eli de la Cruz. El prospecto número uno de las grandes ligas según los datos. En su debut en las grandes ligas contra los Dodgers de Los Ángeles vistiendo el número 44 por los rojos de Cincinnati luego de que el equipo lo llamara de este triple A. Pues abajo del diván, el martes pasado por la noche, varios fanáticos ya estaban usando la camiseta de Eli de la Cruz antes de que jugara una entrada para los rojos de Cincinnati. Pues para algunos de ellos es comprar no solo lo que han visto en las ligas menores, sino también lo que puede llegar a ser para los rojos de Cincinnati. Algo impresionante señores. Es algo digno de ver, simplemente pues ha estado matando a la pelota. Es un jugador tan emocionante, probablemente correrá sobre cualquiera para robar una base. Es muy rápido. Realmente no quería gastar esa cantidad de dinero en una camiseta, pero es una vez en la vida, explicó un fanático de Los Rojos de Cincinnati. Un tumulto compró boletos de última hora y una camiseta de la Cruz el martes por la noche para no perderse su debut. Algo impresionante señores. Decía uno de los fanáticos, tengo que trabajar a las 7 de la mañana, al día siguiente del debut, y todavía estoy muy emocionada y estoy aquí lista para verlo. De hecho, escuchamos las noticias hace unas 4 horas y luego compramos nuestros boletos de inmediato. En realidad las estaban imprimiendo en la parte superior y seguimos adelante y compramos y la pudimos comprar porque pudieron pudieron esperar a que la imprimieran y de inmediato poder adquirirla. O sea, dijo una aficionada que aparentemente andaba con su pareja ahí en el juego este donde debutó Eli de la Cruz. Los Rojos de Cincinnati, pues, dijeron que han estado esperando que la organización llame a de la Cruz. O sea, habían estado después a las mayores para ver cómo había jugado en Los Luxville en el AAA. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, denle like. Cuando usted le den like al contenido, recuerden que YouTube recomienda el mismo a otras personas y es una forma de apoyarnos. Así es que por favor, denle like al mismo. Salón de la fama, tres series mundiales, decía un niño de 12 años, refiriéndose a Eli de la Cruz sobre su potencial, quien jugó en tercera base y bateó como cuarto bate en su debut y en los primeros juegos con los Rojos de Cincinnati. No es tan fácil la presión de tantas expectativas, pero es comprensible las mismas que sean tan altas, dado todos los destellos de brillantes que se le dan a Eli de la Cruz, que le está dando a él en lo que ha pedido, en lo que ha pasado por las ligas menores. Así es que comenzó oficialmente la noche de la Cocoa Manía. Si es, recuerden que a Eli de la Cruz le apodan la Cocoa. Y qué bueno, señores, como decíamos, las boleterías colapsaron. Colapsaron de todo el mundo porque querían ver a Eli de la Cruz. Así es que los fanáticos enloquecieron con este tema. Gracias por ser parte de esa gran familia de Nación Envipiedor Ventura. Les saludo a que Dios les bendiga, mi gente.